¿Qué es Cadena Perpetua? Porque se ha hecho un buen trabajo en la defensa y la puedo hacer... Bueno, bueno, bueno... ¡Adiós, la chochona! ¡Adiós, la chochona! Esta pena conmutada, que hablan de pena de muerte, pero conmutada a Cadena Perpetua, si no ha pedido disculpas ni nada, ¿en qué se ha basado? Se ha basado, como creo que lo ha dicho Tuyupa, en la colaboración inicial con la policía. No se ha basado en el trabajo de la defensa y ya estaría bien que algún día algún medio de comunicación... Que es Cadena Perpetua, porque se ha hecho un buen trabajo en la defensa y la puedo hacer... Si algo ha dejado claro la reciente sentencia a Daniel Sancho, es la gran manipulación a la que hemos sido sometidos, tanto por parte de los medios de comunicación, pero como también podría haber sido sometido Daniel Sancho, el mismo entorno, Rodolfo Sancho inclusive, por parte de una defensa, una línea de defensa, que más que actuar como abogacía de defensa en un caso penal, actuó como un coach, un equipo de coaches motivacionales, coaches legales, se podría llamar, abogados coaches, que se esmeraron para venderle un relato y construir una realidad muy distante de lo que a la postre se ha revelado al tenor de los hechos que están presentes en la sentencia. Sí, sí, una realidad tan prefabricada en base a una psicología positiva y una venta de expectativas positivas, que posiblemente haya sido el motivo por el cual, al escuchar la sentencia, Daniel Sancho se enfrentó a un baño de realidad que le dejó llorando como un niño. Al menos esto es lo que dicen. Quédate conmigo en este vídeo porque estás en un canal de psicología donde analizamos precisamente la conducta humana y el motivo por el cual muchas veces alguien a nuestro alrededor nos vende soluciones haciendo palanca en nuestra motivación, en nuestras expectativas, más que ofreciéndonos una visión bastante realista desde la cual podemos trazar tal vez una estrategia de afrontamiento de la realidad mucho más saludable y mucho más eficaz para nuestros intereses. No deja de ser una forma de manipulación para que otros obtengan ventajas a nuestra costa. Quédate conmigo porque vamos a explorar ese extraño caso de abogados coaches que más que ayudar a sus clientes le mantienen motivados mientras cosen relatos que no se sostienen ante los sumarios. Si quiere ver incluso alguna demostración, quédate conmigo porque la vas a tener. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que sí, hemos escuchado un poquito de todo a lo largo de este año de que si Daniel Sancho, pese a haber admitido el asesinato, que él no era, que esto en todo caso estamos en Tailandia, que Tailandia es un país que no es una democracia, es un país del tercer mundo, es un turismo barato, que la justicia ahí a lo mejor se puede fácilmente corromper, que se puede obtener algo ventajoso, que no te preocupes, no pasa nada, que te sacaremos de aquí, que a lo sumo te van a dar una condena de cinco años y en dos estás aquí, que incluso vamos a pedir el indulto, pero en todo caso nunca se habló y vamos, ni se te ocurra pensar en cadena perpetua o pena de muerte. Ni se te ocurra. Vamos a ir a lo positivo nosotros, como el solo Simeone, partido a partido. Hasta Rodolfo Sancho dijo que esto se lo había tomado como un reto deportivo. ¿Dónde está el reto deportivo? Que tu hijo lo van a condenar a muerte. Fíjate la distorsión de la realidad, que en parte puede haber sido precisamente fruto del mismo entorno de Daniel Sancho estar muy vinculado quizás a contenidos asociados al desarrollo personal. Porque todo esto es muy típico de aquellas personas que se envasan constantemente de contenidos de desarrollo personal, motivacional, todo basado en el tú puedes, puedes ser lo que quieras, pensamiento Barbie, ¿no? Puedes ser lo que quieras, es el lema de Barbie, ¿no? Puedes conseguirlo todo, eres el mejor, ¿vale? Todas estas cosas que se encuentran como frases gratuitas que se compran en máquinas expendedoras, que son esos coaches motivacionales, esos gurúes del pensamiento positivo, etcétera, etcétera, que lejos de ayudarte, básicamente, sí, te ayudan a construir una realidad paralela para no enfrentarte a la inexorable realidad de tus propias limitaciones. No limits, ¿no? Toda esa cosa, no hay límite, esto tal, esto cual, puedo, soy Dios, ¿no? Pues eso al final te lleva a una falta de humildad que se ha visto, se ha visto perfectamente y se ha hablado mucho de ello a lo largo de todo este juicio, ¿no? De que la forma altiva, ¿no?, arrogante, ¿no?, con la que se podía percibir esa automotivación, ¿no?, que surgía, ¿no?, del entorno de Daniel Sancho para afrontar esa situación. Que, bueno, está bien dotarse de, más que de expectativa, de esperanzas, ¿vale? Tener esperanzas, pero cuando esas esperanzas se convierten en una realidad alternativa que tienes prefabricada y que te hacen afrontar la realidad desde, prácticamente, lo grotesco, ¿no? Al final eres como el rey desnudo, ¿no? Pierdes la conexión con la realidad, crees que eres una cosa cuando los demás están viendo otra, ¿no? Y esa distancia puede ser muy peligrosa ante una situación como esta cuando, al final, te cae la sentencia y te lleva al suelo, de verdad, te deja en el suelo, porque hasta ahora, pues, habías andado por las nubes, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo hemos visto, lo hemos visto en las declaraciones de los abogados de la defensa, en muchas ocasiones, ¿no? Incluso, en fin, no digo manipulando, pero sí dando una visión distorsionada, intencionalmente sesgada del sumario, eludiendo detalles, presentando otros, pero dentro de contextos y formas e hilándolos de una manera que siempre se presentaba positiva. Y no sé si esto atiende, muchos de estos lo han entendido como una forma de blanquear a Daniel Sancho, como una forma de vender a la sociedad una imagen de Daniel Sancho más amigable, debido a que el padre es quien es. Algunos otros han hablado de corrección, incluso política, por la cercanía que tiene Rodolfo Sancho con algunas esferas políticas. En fin, el tema de lucrarse a través de un documental. En fin, pero yo creo que no hay nada de todo eso. Las cosas son más sencillas. Básicamente, han querido construir una realidad de falsas expectativas para llevar una línea de defensa concreta, que era la línea de defensa en la que posiblemente se sentía cómoda la defensa de Daniel Sancho, o porque a lo mejor esa es la forma de actuar de la defensa, que en casos, en juicios, en España puede ser útil, pero en otra cultura queda tan descontextualizada, queda tan distante de lo que son sus usos y costumbres, que al final como que no se sostiene. Dice, pero ¿de dónde van estos? Esto es lo que puede haber pasado, que en el fondo se ha querido construir este relato basado en una forma de speech motivacional para que Rodolfo Sancho y Daniel Sancho tuvieran las energías para enfrentarse a esta situación. Y es posible que, básicamente, esto es lo que le vendieron a Rodolfo Sancho para hacerse con el caso, para llevar este caso. Un caso muy mediático. Entonces, me pregunto hasta qué punto, no digo que haya una premeditación intencionada, posiblemente sea el estilo de trabajo de esa defensa, que en España, repito, puede funcionar muy bien para convencer a un juez, pero que en Tailandia no cuela, básicamente no cuela. ¿Y por qué digo esto? Porque me han dejado realmente sorprendido las primeras palabras de García Montes, creo que se llame así, el abogado de la defensa, al salir, que dijo que se había obtenido la cadena perpetua y no la pena de muerte porque la defensa había hecho un buen trabajo. Arrogándose y colgándose medallas, ¿no? Arrogándose esa que, sin embargo, lo ha visto en otro vídeo, es una concesión que ha hecho el juez, simplemente porque Daniel Sancho ha colaborado y ha admitido la autoría del asesinato. Fíjate, escucha. Bueno, bueno, bueno. ¡Adiós, la chochona! ¡Adiós, la chochona! ¡Lo clavé! ¡Adiós, la chochona! ¡Ole! ¡Vaya huevo! ¿Para que tú llegas a hacer trabajo malo no sé qué es lo que pasa? ¡Ay, madre! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Fíjate, ¿no? Se reía, ¿no? Quiero dar las gracias a Triun, a Tuyupa, a Javi Olivera, el otro invitado, no sé quién es, no lo conozco, que han seguido esto y lo han cubierto mejor que cualquier medio de comunicación. De verdad, qué trabajazo aplauso. De verdad, ¿eh? La ola, totalmente. Fíjate, García Montes, ¿no? Se ha dado la caída perpetua porque la defensa ha hecho un buen trabajo. Fíjate cómo yo escucho a veces a García Montes y lo escucho hablar y veo a Pedro Sánchez, ¿no? La misma estrategia, los mismos recursos retóricos, lingüísticos, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto, me pregunto, esto puede ser la demostración de esta fabricación de realidad que se ha creado alrededor de Daniel Sancho por parte de unos trileros motivacionales, por así decirlo, ¿no? En fin, con trileros no me refiero a que sean trileros en su profesión, ¿vale? Sino a la estafa motivacional que muchas veces se acaba perpetrando, vendiendo ilusiones a personas que realmente se enfrentan a una realidad que, según el sumario, es evidente, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Hasta qué punto ha habido una estafa emocional, no? Construir una realidad basada en unas expectativas totalmente reales, ¿no? Improbables, no solo improbables, sino imposibles, ¿no? Pero aún así, fíjate cómo, aún así, ante la evidencia de los hechos, es capaz García Montes de extraer una parte de la realidad, ¿no? Volverla a su favor y presentártela. Tremendo, ¿no? ¿Qué decir? En lugar de decir, bueno, nos hemos equivocado, hemos vendido unas expectativas que al final no fueron, no estamos contentos con la sentencia, creemos que Daniel se merecía bastante menos, ¿no? En lugar de decir todo eso, lo primero que dice es, ah, mira, hemos conseguido una cosa mejor respecto a lo peor posible porque hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Y fíjate cómo, en la estrategia, por eso digo que muchas veces veo a Pedro Sánchez, ¿no? Escuchando a este hombre, porque después dice algo, ¿no? Acusa, prácticamente, no sé si a la justicia, no sé a quién, no he entendido muy bien quién es quién ahí, de haber filtrado una información que era secreta, ¿no? Y fíjate cómo trata de lanzar una cortina de humo, la estrategia, lo han dicho ellos mismos también, la tinta del calamar, ¿no? El DARFO, ¿no? El DARFO es esa estrategia de, niego las cosas, ¿no? Niego que he hecho un mal trabajo, ¿vale? Y paso al ataque, ¿eh? E invierto, invierto los roles, ¿eh? Y al culpable le convierto en víctima, porque fíjate lo que dice después. Te vamos a poner cadena perpetua, pero por el buen trabajo que ha hecho tu abogado. Que estaba dormiendo rato. Venga, vamos a ir. Tengo que estar orgulloso. Tengo que estar orgulloso. Sí, sí, orgullosísimo. Pero si Carmen lo primero que ha soltado nada más que ha salido. Yo no, yo soy abogado de Rodolfo y portavoz de Rodolfo. No sé cómo diciendo, aquí viene gente, la culpa se la ha llegado gente, ¿vale? La gran persona y un buen abogado y con respecto a Rodolfo que ha estado al tanto de todo. La famosa filtración de la sentencia, que estamos seguros que no ha hecho el tribunal, la han remitido a la sección 8, que es la autoridad judicial de aquí, para que la investigue. El tribunal está bastante basado con esto. Fíjate, ¿no? Se ha filtrado y no ha sido el tribunal, pero nosotros somos víctimas de una filtración, ¿no? Fíjate cómo tenemos un patrón en esta forma de ahogacía, de la defensa, que, uno, te vende una realidad con unas expectativas increíbles. No sé si para venderte un producto, pero sobre todo para motivarte y generarte sensaciones positivas, porque seguramente con sensaciones positivas más fácilmente le compras el producto, ¿vale? Esas técnicas de venta, ¿vale? Te crea una expectativa que va mucho más allá de lo que realmente a la postre son las posibilidades estando, digamos, ante los hechos, ¿no? Segundo, aprovecha la sentencia y lo que ocurre, lo que vaya ocurriendo, para extraer aquello que le puede venir bien, para sacarlo a su ventaja, ¿no? Y decir que ha hecho un buen trabajo. Tremendo. Y tercero, pasa el contraataque. Desvía tu atención de todo lo que es incómodo, que en el fondo es incómodo. Es decir, no han conseguido aquello que pretendían que era obtener una sentencia que no fuera ni pena de muerte ni cadena perpetua. No lo han logrado. Pero para evitar que se ponga el dedo en esa evidencia, porque le dejaría prácticamente con el culo al aire, ¿qué es lo que hace? Entonces, extrae un elemento negativo por el que puede mostrar un ápice de victimismo y se victimiza ante esa realidad diciendo que ha habido una filtración y que esto no es correcto. A ver si por la filtración va a pedir que la sentencia sea nula, ¿no? Sentencia, además, que no ha sido filtrada, sino que, en fin, nadie... Él está asumiendo que había una filtración y no sé hasta qué punto esto puede llevarle a tener problemas con la justicia de Tailandia, a García Montes. Porque está suponiendo algo que no está aprobado necesariamente. ¿Dónde está la filtración? La sentencia no ha sido filtrada. Había muchas especulaciones, sí. Por supuesto, ¿no? Esto es lo que tenemos y esta es el modus operandi, ¿no? Fíjate, te vendo una expectativa positiva. Los hechos ya no son como al final yo te había vendido, pero extraigo la parte positiva para evitar que me prestes atención a eso y, además, aprovecho algo negativo que está ocurriendo para victimizarme con ello y darle la vuelta a todo, ¿no? Fíjate cómo esta es una retórica en tres pasos, ¿no?, para manipular a las personas, ¿vale? Es bueno que la veas porque esta retórica, este mecanismo, ese sistema, lo utilizan muchísimo los políticos. Lo hemos visto en muchísimos políticos españoles. Te hago nombres, ya lo saben. Si me siguen en mi canal, los han visto muchas veces. Pero que veas muy clara, ¿no?, esta tendencia, ¿no? Esta forma, porque esta forma la tienen también muchas personas que te rodean, seguramente. Profesores, entrenadores. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una época de la moda del pensamiento positivo gratuito. La moda del pensamiento positivo por ideología. Ese sesgo ideológico por el que hay que basarse esencialmente en el refuerzo positivo. En la recompensa, en que todo va a ir bien y que todo lo que sea señalar algo malo, eso entonces es tóxico, ¿eh? Hace poco estuve, yo estuve en varios grupos, en un grupo de aquí, de mi urbanización donde vivo, un vecino, porque ahí donde señalamos todos los desperfectos, decía que somos unos tóxicos porque nunca consideramos que están haciendo, que se está haciendo un buen trabajo. Pero vamos a ver si este grupo es para señalar los defectos para que se le ponga solución. El tóxico eres tú que nos estás acusando para no querer ver la realidad, ¿no? Y esa forma tergiversada, torticera, retorcida de ver la realidad y distorsionarla es cada vez más frecuente entre las personas, fruto de ese sesgo ideológico que inició hace alrededor de unos 15 años, ¿eh? A través de esa nueva oleada de desarrollo personal y coaching basado en la psicología positiva, en construir autoafirmaciones positivas, etcétera, etcétera, en evitar el castigo, en evitar reflexionar sobre aquello que se hace mal, en destacar solo lo bueno de las personas, que al final lo que lleva a las personas a tener una idea distorsionada de todo, y a tomarse además en personal cualquier cosa que señale algo que puede molestarles. Y como viven en un mundo distorsionado, cualquier cosa que pueda ser más próxima a la realidad, al final les molesta. Y esto es lo que le pasa a muchos políticos, políticos con sesgo autoritario en España, en el gobierno. Y esto es lo que también creo que está ocurriendo o ha ocurrido en el caso de Daniel Sancho, esa construcción de una realidad paralela por parte de abogados que, más allá de funcionar como abogados de defensa, han funcionado o han incorporado ese estilo de coach legal o abogado coach, que, lejos de mantener al acusado con los pies en el suelo, lo ha llevado a una distancia de la realidad, que al momento en que se ha pronunciado la sentencia, ha sido un jarrón de agua fría, ha sido una ducha, un baño de verdad y de realidad. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en próximos vídeos.